Yo te voy a demostrar a ti lo que es tener poder Cuando nos humilla, sentimos que somos las únicas personas en ser tratadas así ¡Y tú tienes la cachaza de encima mía! Pero cada humillación es igual de dolorosa para todo el que la vive ¿Cómo se lo puede llamar a nivel de hostilidad y crueldad? ¿Qué hizo mi ex conmigo? ¡Machismo! Sé muy bien lo dolorosa que es una humillación y lo hiriente que es ser traspasado por una mentira Dios creó a la mujer con el propósito de ser una sola carne con el hombre Y al hombre con el propósito de ser una sola carne con la mujer Mi mamá decía Expresos, la nueva película de Jesús Villanueva Un drama familiar sin precedentes Nunca golpes a las niñas, aunque se lo merezcan Expresos, desde el 14 de marzo, solo en cines